¿Cómo les va? Bienvenidos al informativo del idioma denominado Pasan Cosas Porque en el mundo pasan cosas En la Argentina pasan cosas En visiones pasan muchas cosas En Cosadas pasan cosas Pasa de todo en Cosadas Ay, chivaso Radio República, martes y jueves 19 a 21 horas Les mandamos un fuerte abrazo a los amigos de Pasadetodo Y nosotros seguimos en esta línea y te contamos que... La ley de góndolas fue promulgada justamente en el contexto de crisis Y donde hay muchas góndolas vacías Así que las autoridades nacionales instan a intensificar Sobre todo los controles que ya te vamos a estar precisando Y dando más detalles al respecto Está muy bien Más allá de que este espacio lo que intenta es Llevar un poco de alegría y además No podemos escapar de una realidad Hemos sufrido una nueva víctima de dengue En el día de ayer falleció una persona en El Dorado Y aprovechamos esta triste noticia Para intensificar y para transmitirle a ustedes Que extremen los cuidados, ¿no? Con relación al dengue El tema de tener los espirales Sí, repelentes Repelentes Tratar de no tener recipientes con agua Además que generan Allí la presencia del monjito Manolo, vamos a otro tema También relacionado a nuestra economía Alberto Fernández dijo que va a disponer De todos los mecanismos del Estado Ya sea de los ministerios y demás Para controlar que las góndolas En este caso no aumenten Es decir, no es que se va a elevar la góndola Sino que se van a elevar los precios Y estamos viendo que hay elevación de precios Por ejemplo Del alcohol en gel 48% Manolo tuvo el aumento del alcohol en gel Algunos vivos netas creen que esto Le va a salvar en algún momento En un momento de crisis De solidaridad absoluta De todo el universo Y no solo del país Y continuando con el tema del coronavirus Les comentamos a todos Que la sucursal Posadas del Banco Colombia Ha decidido Sus autoridades Por supuesto Han decidido Cerrar las puertas En el día de hoy Por prevención Por el tema del coronavirus Para desinfectar todo Para aislar a sus empleados Y que no estén en contacto Con tantas personas Ahora, yo me pregunto Sí Este es el puntapié inicial ¿Seguirán otras entidades bancarias Con esta temática? Porque estamos en un mundo capitalista Cierra los bancos Y se arma El popular y conocido Tepotí Durante 10 minutos Hubo patadas Volaron escombros Se derramaron agua Y se repartieron golpes De toda la haya Esperemos que no se arme el Tepotí Pero sí esperemos Que las personas Que vayan y a jugar Sean cuidadosas ¿Sí? Tienes síntomas No te presentes A ninguno de estos lugares Donde hay concurrencia masiva Además Tengo una mala noticia Para vos futboleros Y que estabas esperando La Copa América Este año No se va a realizar En Colombia Ni en Argentina Se suspendió Se prórrogó Para el 2021 Es decir que Sin futbol Entonces En materia Internacional Y competencia Sudamericana Que complicado Que estamos Estamos complicados Pero nosotros Tenemos muchas ganas De ponerle boca Por eso Manolo En este caso Te va a contar el clima En inglés En un inglés Perfecto Sí En el Servio Meteorológico Nacional Información Para el caldo 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 La hueva Hasta el plato Caldo Caldo Un vaso Ten Muy tu cuidado Angel Ford Temperate Caldo Me encanta mucho Lo que hacemos Porque mezcla perfecta El inglés Entre el inglés Y por después Sí En la realidad Nos vamos Con Música Como siempre ¡Cumbia! Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Muy bien Yo quiero que me toque una cumbita